Así es, a esta hora nos vamos a trasladar en vivo y en directo al Salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores. Allí se encuentra el Jefe de Estado venezolano sosteniendo una reunión de trabajo y de inmediato se va a dirigir al país. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez con los detalles. Así es, a esta hora nos encontramos en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con el Consejo de Vicepresidentes como parte de la Agenda Económica Bolivariana, que contempla 14 motores para impulsar el aparato productivo del país. Acciones concretas en materia económica ha impulsado el Ejecutivo Nacional durante este primer trimestre 2016. Pero estos temas y otros a nivel político y económico son analizados en este Consejo de Vicepresidentes. Vamos a escuchar a continuación las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas noches a toda nuestra patria, compatriotas que están ya en sus casas regresando de esta jornada de Semana Santa. Semana Santa en paz, Semana Santa segura, Semana Santa en familia, Semana Santa feliz. Un saludo y reconocimiento a todos los funcionarios, más de 200 mil funcionarios. militares, policiales, bomberos, defensa civil, voluntarios, voluntarias, de todos los gobiernos regionales que trabajan, de el gobierno nacional, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, reconocimiento de despliegue logístico tremendo. Hoy nuestro vicepresidente ejecutivo, hermano Aristóbulo Isturiz, compañeros vicepresidentes, vicepresidentas, hoy hicieron un balance bien positivo desde el Guarayla Repano. ¿Cómo ha ganado una experiencia en nuestro país? Experiencia organizativa, logística. Yo le dije al ministro González López, toda esta experiencia nos ha llevado a establecer un mecanismo, compatriotas seguros, de las mismas características de los operativos de Semana Santa. Mecanismo de comunicación con la gente, hasta en la última carretera, el último pueblo, las ciudades, los barrios, las comunidades, mecanismo permanente, que esos sistemas de comunicación, los drones, los procesos de patrullaje, para eso es que yo creé Patria Seguro, que ha estado en diversas etapas, tenemos que dar un salto en Patria Seguro y llevarlo a una etapa superior de despliegue. Valga la oportunidad del reconocimiento para que demos este salto en lo que es la protección de nuestro pueblo, ha sido extraordinario. Más de 18.800.000 compatriotas se movieron por todo el país. Más de 11.500.000, bueno, haciendo turismo nacional. Una cifra importante también, aquí están las cifras oficiales. 18.860.000 compatriotas se movilizaron a lo largo y ancho del país. pudiéramos decir que esto es 60% de la población venezolana. 11.550.000 fueron con fines turísticos a otras regiones, pues, distintas. El de Mérida se vino a Caracas, el de Caracas se fue a Barcelona, a las playas allá de Arapito, los de Bolívar se fueron al Llano, los del Llano se fueron a Maracaibo. Al exterior se movilizaron 57.000. Esto creo que bajó, ¿verdad? ¿Subió? Subió, correcto. No tengo el dato aquí, en este cuadro de comparación. Aunque toda la comparación establecida por... Hubo un crecimiento del 20% de la movilización y del turismo nacional. Por ejemplo, solamente en turismo. De 9.620.000, este año se movilizaron 11.550.000. Son datos muy contundentes de, bueno, un pueblo que enfrenta una situación económica difícil, una guerra económica brutal, como hemos estado viendo hoy aquí, una caída abrupta, terrible de los precios petroleros, pero que no se deja robar su felicidad, su derecho a vivir, su derecho al futuro. Y un gobierno revolucionario que hace de tripas corazón para llevarle la protección y la felicidad al pueblo, sobre todo a los niños, a las niñas, a ustedes, queridos hijos, hijas, nietos y nietas de esta hermosa patria que es Venezuela. Es para ustedes de todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es para que ese futuro se levante en paz y en felicidad. Las dos grandes metas, ganar la paz y construir la felicidad. Dos grandes metas de todo este periodo de lucha contra dificultades hierro económicas y las vamos a superar. Las vamos a superar. ¿Qué va a costar trabajo? Bueno, las grandes cosas en la vida cuestan trabajo, pero lo vamos a lograr. Con el optimismo, con el compromiso, con la claridad de millones de hombres y mujeres de esta patria que amamos a Venezuela y que no nos vamos a rendir. Jamás, jamás, los hijos de Bolívar se han rendido frente a las dificultades y menos nosotros que llevamos adentro de nuestro corazón la llama sagrada del gigante, nuestro padre y nuestro maestro Hugo Chávez Frías. ¿Cómo nos alegra recordarlo, tenerlo presente y nombrarlo? Hugo Chávez Frías. Nos pone el corazón alegre saber que seguimos su camino, su bandera, su norte. El norte de Chávez era el sur, como saben ustedes. Por eso fundó Telesur. Están tratando de desaparecer Telesur. Los mismos que desaparecieron a 30 mil jóvenes en Argentina desde el año 76 al 83 es la misma oligarquía mediática. No podrán desaparecer Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos lo verán por internet, por las redes sociales e inventaremos aparatos, pero de Argentina no sacan a Telesur. Anótelo. No van a desaparecer a Telesur. Telesur se irá llevando la verdad, defendiendo la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión de los pueblos frente a esta arremetida de la ultraderecha que está envalentonada, envalentonada en su cuarto de hora. Está bien, en el cuarto de hora de la oligarquía de la derecha, envalentónense. Pues aquí están los pueblos, aquí estamos los obreros, los campesinos, los jóvenes, los que vamos a luchar siempre y por siempre en esta tierra maravillosa. Estamos revisando toda la programación, solamente queríamos enviar un saludo, que sepan que estamos trabajando, que aprovechamos también estos días para trabajar, reflexionar, estudiar, compartir, planificar. Tenemos el plan muy claro de lo que va a ser a abril, mayo y junio, un trimestre de trabajo, un trimestre de recuperación y ganar terreno de la patria, un trimestre para afianzar la estabilidad política, la recuperación económica, a abril arranca como el mes del Congreso de la Patria, a abril arranca como el gran mes de la patria renovada, de la patria resucitada, del renacimiento del bolivianismo, del chavismo. Convoco a todos ustedes, compatriotas, a todo el que ama esta patria y la sienta incorporarse al Congreso de la Patria, en sus distintos congresos o columnas, Congreso de la Cultura, el Congreso de las Mujeres, el Congreso de la Clase Obrera, el Congreso de los Profesionales, el Congreso de la Juventud Venezolana, de los Campesinos, Campesinas, Pescadores, el Congreso de los Militares, el Congreso de la Comunidad Sexodiversa, el Congreso de la Comunidad Empresarial del país, el Congreso de todos los sectores, Congreso de los Ecologistas, de los Pueblos Originarios, de los Pueblos Afrodescendientes, de los Pueblos Eurodescendientes, el Congreso de todos, vengan, es el Congreso de todos, de la Patria entera, vénganse para acá, vamos a hacer una nueva fuerza, vamos a construir una gran fuerza sociopolítica, sociocultural, humana, que sea capaz de renovarse en sí mismo y tomar en sus manos las tareas que la revolución tiene que desarrollar en el transcurso de este año 2016. Estamos llegando con la agenda económica, Aristóbulo, activando las iniciativas de los 14 motores, estamos revisando aquí la agenda económica, los planes del Congreso de la Patria, la agenda de la felicidad social, de las misiones, grandes misiones, compañero Arriaza, compañera Isis, revisando la agenda internacional, activa agenda internacional en el campo económico, para ya concretar inversiones, acuerdos en el campo de la minería, del turismo, de la finanza, de la industria, de la agricultura, con nuestros hermanos de China, de Rusia, de la India, de Brasil, del BRICS, de Sudáfrica, de Cuba, está en Venezuela la Comisión Económica Cubana de la Comisión Mixta, y estamos trabajando los planes concretos, como verdaderos hermanos, Cuba y Venezuela, verdaderos hermanos en la construcción del futuro, definiendo ya los planes específicos en el campo económico, más allá de los planes sociales, que saben ustedes son muy exitosos. Así que queríamos dar un saludo breve, sencillo, sentido, y agradecerles a todos la colaboración en esta Semana Santa y bueno, venimos repotenciados y las mujeres vienen repotenciadas a trabajar con más ánimo que nunca y a encontrarnos con Abril de Patria, a Abril del Congreso, a Abril del Pueblo y de allí seguir transitando este año 2016, que va a ser un año bonito de recuperación, de avance y de victoria. Buenas noches a toda Venezuela, a toda la familia, les voy a regalar, hoy ha cumplido 266 años de haber nacido nuestro gran Francisco de Miranda y antes de dar el pase a los estudios, ya estamos en la hora del mejor programa de la televisión mundial, Dosier, antes de darle el pase a Walter Martínez en Dosier, les voy a regalar un video que pueden buscar en la página de Facebook de Nicolás Maduro, lo pueden buscar allí y compartirlo a nivel de las redes sociales, Francisco de Miranda, precursor de los sueños grandes de la patria americana, buenas noches pues, que Dios bendiga a Venezuela, hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias. Tal día como hoy en 1750 nace el generalísimo Francisco de Miranda, visionario y creador del tricolor nacional. Miranda fue un hombre de revoluciones que atravesó continentes por liberarnos de las cadenas opresoras del imperio español. A 266 años de su natalicio, los pueblos de América reconocen la hazaña heroica del más universal de los americanos, siendo inspiración para la lucha revolucionaria por la libertad y soberanía de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Francisco de Miranda me parece que es muy importante porque fue uno de los precursores de nuestra libertad. Francisco de Miranda fue quien arboró nuestra bandera y luchó por la independencia y bueno, hasta por ahora entonces ese legado nos quedó a nosotros, luchar por la independencia y mantenerla. Francisco de Miranda fue un gran prócer de la independencia y fue el que trajo por primera vez la bandera a Venezuela. Debemos de conversar con los niños y llevarles los conocimientos que adquirimos en nuestros estudios para que ellos también sepan lo mismo y lo lleven y a sus compañeros y conversen sobre todos esos temas. por aquí llegó Miranda en aquel año 1806 y sembró la semilla de la revolución e independencia el gran Miranda el precursor de la revolución en Sudamérica el caraqueño el infinito venezolano Francisco de Miranda.